Perfecto, y ya, ya empezamos formalmente. Bueno, Rebeca, hola, qué bien que te has puesto también la cámara. Acabas de llegar a la oficina. Ah, pues muy bien, muy bien, muy bien. O sea que nada, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuando alguien vea este vídeo. Bienvenidas a Feministas Unidas a nuestro último encuentro del año. Hemos tenido, la verdad, es que un 2024 muy fructífero, hemos presentado bastantes libros y vamos a terminar, pues, este semestre nuestro de Feministas Unidas con una persona importantísima para Feministas Unidas, que es la doctora María Alejandra Zaneta, que yo la he conocido en Feministas Unidas como la editora de nuestro precioso newsletter y he estado esta última semana poniendo todos los newsletters en academia y la verdad es que es un testimonio maravilloso de lo que significa Feministas Unidas y cuando María Alejandra se unió al equipo se nota, pues, ese, como ese toque de arte, ¿no? Que a mí me encanta y que aunque no nos conocemos nunca, yo creo que tenemos muchas cosas en común porque a mí también me gusta mucho el arte y yo he querido continuar mucho ese legado suyo, aunque nunca lo hemos hablado y abrimos un premio de, pues, de, como reconocer a la gente artística, ¿no? que hay. Entonces, entonces, nada, bueno, pues, María Alejandra, un poco te digo que eso lo hicimos inspirada un poco por tu trabajo y, bueno, pues, tenemos presentaciones de libros, tenemos un book club y tenemos una serie de encuentros, que es como lo que tenemos hoy aquí, que es como una manera de invitar a gente tanto de la academia como uno de la academia que presente algo de su trabajo, ¿no? Entonces, pues, pues, por qué no tener a María Alejandra aquí con nosotras hoy y, como he dicho, es un día muy importante para Feministas Unidas porque ya ha significado mucho para esta coalición y, como estaba diciendo a micrófono sin grabar, ella también, su buen trabajo ha significado mucho para mí porque, como todas las cosas que tenemos en la universidad, pues, desde la pandemia todo ha cambiado mucho y tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y siempre las adaptaciones son difíciles. Pero teniendo a personas como María Alejandra Janeta en el equipo y ahora, aunque ya no está con nosotras, yo siempre me he sentido que cualquier duda que tenía siempre me iba a contestar y siempre lo ha hecho. O sea, que muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Ella va ahora a presentarse y va a dar paso a su presentación. Pueden usar el chat para preguntas y después vamos a abrir el micrófono para lo que quieran. Y doy la bienvenida a Ángela, otra persona importantísima en Feministas Unidas y tenemos a Motorola Moto, que no tengo tu nombre aquí, pero bienvenida también a nuestra presentación. Y, bueno, con esto apago mi micrófono y te dejo, María Alejandra, Álex, todo el micrófono para ti. Muchas gracias desde Feministas Unidas. Gracias a vos y, bueno, como ya había mencionado, siempre ha sido un placer tenerte como colega y es un privilegio para la organización tenerte como presidenta. Así que agradezco muchísimo el trabajo que has puesto y la iniciativa. Bueno, gracias a todas por estar acá. Mi carrera ha sido un poco así. Cosas han pasado por casualidad, ¿no? Porque en Argentina estudié Bellas Artes y luego cuando vine a los Estados Unidos me cambié a Literatura Comparada, pero el arte ha sido siempre una pasión. Yo pinto, además. Entonces, mi área de investigación siempre ha sido la pintura comparada con literatura. Entonces, específicamente en las mujeres de la vanguardia española y argentina. No solamente pintora, sino poetas, escritoras. Entonces, en la presentación de hoy voy a hablar de la maternidad y de la relación madre-hija y cómo se presenta en el poemario que se titula Mientras los hombres mueren, de Carmen Conde, y la pintura de Forner, de una de las series que ella hizo en respuesta a las guerras que la afectaron. En este caso, la guerra civil española. Entonces, tanto el poemario como la pintura que vamos a ver han sido creadas, fueron creadas como respuesta a la devastación de la guerra civil entre 1938 y 1939. Entonces, voy a comenzar con una breve, brevísima biografía de Carmen Conde. Carmen Conde fue una de las poetas más reconocidas de la generación del 27. Siempre fue fiel al ideal republicano y democrático. Y cuando estalló la guerra, siguió a su marido, el poeta Antonio Olivier, que aquí se ve en esta foto, quien se había enrolado en el ejército republicano y estaba a cargo de, al frente de la radio Frente Popular Número 2. Ella era de Cartagena y su mamá estaba en Cartagena, entonces tuvo que dejar a su marido volver a Cartagena. A causa de los bombardeos en Cartagena, tuvo que irse. Pero a pesar de todo eso, ya en Murcia, siguió dando clases para mujeres adultas analfabetas en la casa de la mujer, de la agrupación de mujeres antifascistas. Luego se marchó a vivir a Valencia, donde conoció a su amiga y compañera Amalia Junquera. Y allí estuvo cuando escribió este poemario. Cuando terminó la guerra, estuvo escondida durante un año, porque obviamente siempre se había manifestado a favor de la república y en contra del fascismo nacionalista. Y gracias a que estaba escondida en la familia de su amiga, que era una familia muy establecida en esa zona, logró que no la pusieran en la cárcel. Pero este compromiso con el ideal democrático, con la enseñanza, con las mujeres, se ve en todo su poemario. Raquel Forner, por otro lado, no vivió la guerra de forma directa como carne en conde, pero se sintió muy profundamente conmovida por ella. Ella era hija de un valenciano y de una argentina descendiente de Navarros. Cuando tenía 13 años, hizo un viaje que le cambió realmente la vida y conoció a su familia española. Ahí estuvo como dos meses y se sintió extremadamente identificada y además conoció a los pintores del siglo XVII. Y esto tuvo un impacto tan grande que en ese momento decidió hacerse pintora. Entonces, cuando después estuvo en París, estudiando con un grupo de argentinos que se conoce como el Grupo de París, y volvió a Argentina. Cuando estalla la guerra civil y empiezan a llegar las noticias de lo que estaba pasando en España y los testimonios de muchos de los exiliados que fueron a Buenos Aires, sintió una profunda desesperación. Y esto se ve reflejado en la serie de España. Cabe señalar que muchos de los miembros de su familia y conocidos de su familia valenciana fueron víctimas durante la guerra civil. Como ha sido repetidamente señalado por la crítica, mientras los hombres mueren, expresan la desesperación que sintió Conde al ser testigo de la destrucción, del asesinato y básicamente de la aniquilación del ideal republicano en España. Y ella escribe al principio de su poema, dice Todo dolor es inútil, lo supe entonces y lo sé mejor ahora. Y sin embargo decir en voz alta cuánto se está sufriendo por lo irremediable parece que borra todos los límites entre los demás y nosotros. Y ese fue el único consuelo que encontré. El consuelo de decir en voz alta lo que se ve no solo contribuye a borrar la distinción entre la voz poética y el otro, sino que también constituye un desafío al código de silencio impuesto por el nacionalismo. No solamente a toda la población, sino en especial a las mujeres. Entonces, el modelo de mujer obediente, silenciosa, resignada, que apoyaba y que propagaba el franquismo, es directamente subvertido por Conde a partir de una voz poética femenina que se niega a guardar silencio. En el espacio textual de estos poemas, Conde utiliza estrategias femeninas que rechazan tanto el orden social que justifica la guerra como el papel que le ha asignado como mujer en la sociedad. Entonces, en estos poemas, Conde ofrece una interpretación de la guerra desde el punto femenino, que estaba ausente hasta el momento. Y ofrece también estrategias de resistencia contra los valores androcéntricos que han hecho posible, que habían hecho posible la guerra. En Estética poeta, ella escribe y dice, y cito, yo soy poeta y el hecho de que soy mujer no debe permanecer ajeno a mi condición. Y no se trata de hacer una poesía estrictamente femenina, sino de enriquecer el común acervo con las aportaciones que solo yo, en mi cualidad de mujer poeta, puedo ofrecer para iluminar una vasta zona que permanecía en el misterio. Fin de cita. Entonces, gran parte e importancia de la poesía de Conde radica precisamente en esta aportación diferente a la predominante perspectiva masculina. El acto de hablar en público e invitar al lector a resistir y condenar la guerra es entonces una de las estrategias subversivas que Conde emplea en el poemario. Perdón, perdón, me pasé. En su poemario. En sus poemas, la voz poética interpela al lector, ¿sí? Y se enfrenta a él, dificultando que el que escucha y vea lo que se le presenta pueda mantenerse impasible y alejado de la problemática. Entonces, por ejemplo, en este poema, en el 16, dice ¿Y qué puedo hacer yo por vosotros? Y nada diréis vosotros los que descuaja el huracán del odio. Cierto que solo tengo una voz, esta voz velada calientemente, con la que poderos servir de intermediaria. Y en otro de los poemas dice Fuerza al espectador a tomar una posición frente a la tragedia que se demuestra. Cállense todos los que no se sientan doblar de agonía hoy. Día de espanto abrazado por teas de gritos. Que esta mujer os dice que la muerte está en no ver, ni oír, ni saber, ni morir. Entonces, al igual que con de Forner, encara al espectador y lo fuerza a tomar partido. Y esto se ve, por ejemplo, en la pintura La Victoria, claramente. El título de La Victoria es una alusión irónica al parte de Franco cuando terminó la guerra y el triunfo nacionalista, ¿no? La Victoria. La tela presenta al espectador un ambiente completamente desolador. Y en el plano central vemos una figura femenina que está mutilada y que está siendo sostenida por unas manos enormes masculinas que parece que le están abriendo el pecho, ¿no? De la cual sale sangre. Y a la izquierda de la tela, ¿sí? Aquí vemos a cuatro mujeres, ¿sí? Que están totalmente apabulladas ante la destrucción que las rodea. Tres de ellas aparecen cubriéndose la boca, los ojos y los oídos, aludiendo indirectamente a la imagen de los tres monos del proverbio budista y a la interpretación que se relaciona con la condena a todos aquellos que, ante un dilema moral, evaden la responsabilidad ética fingiendo ignorancia. Como en los poemas de Conde, estas pinturas de la serie se organizan a partir del binomio vida y muerte, donde las mujeres aparecen encarnando la vida y los hombres a la muerte. Entonces, desde sus experiencias de vida como mujer, Conde y Forner sitúan a la voz poética y a las protagonistas de estas pinturas, en directa oposición a los valores del orden patriarcal, criticando sus valores y haciéndolos responsables por la guerra y por la destrucción que ocasiona. Como señala Lisa Nalbone, en muchos de los poemas de Conde, cito, las figuras masculinas se convierten en extensiones de los instrumentos de guerra que diezman el paisaje antes colmado de seres vivos, que formaban parte de una dinámica humana en relación a sus roles de padres, hermanos e hijos. Fin de cita. Entonces, en el poema 24, las manos anónimas que hacen funcionar el aparato bélico ordeñan, cito, la leche negra para rebaños agonizantes. Y sin fin de cita. Y los pies de las tropas en su marcha apocalíptica pisan, cito, el suelo de seco de luz. La misma estrategia asociativa que vemos en los poemas, la vemos en las telas también. Entonces, si vemos nuevamente la pintura, ¿para qué, por ejemplo? Aquí la protagonista está tratando de protegerse de la muerte que está personificada en estos aviones que vienen, cito uno de los poemas de Conde, por el aire, y que con sus aviones negros cae la muerte sobre las pequeñas casas, las locomotoras grandes, los niños que gritaban la mañana de sol ácido y las mujeres sufridoras de hombres y de niños. Entonces, básicamente, el poema de Conde parece realmente describir esta pintura. Si también observamos esta tela, vemos que los soldados que están fusilando a las víctimas no se distingue el fusil del cuerpo. O sea que esta asociación de arma con cuerpo fundida está planteada en los dos, tanto en las pinturas como en los poemas. El binomio mujer-vida-hombre-muerto es una manera de condenar los valores de un sistema social androcéntrico, individualista y egoísta, que pone como prioridad la realización individual e ignora y menosprecia la responsabilidad del individuo hacia el otro y la naturaleza. En el poema 17, la voz poética amonesta a los millares de hombres que están dispuestos a destruir hombres, mujeres y niños y al planeta en pos de dudosos ideales trascendentales que se oponen a su propia humanidad. Entonces les pregunta, ¿a dónde vais, hermanos de la incansable búsqueda? ¿Qué planeta de fibras, de vísceras, de miembros intocables e inmortales queréis hallar? ¿Cómo mi sangre solitaria os escucha o sigue para esa armonía soñada que no oiremos jamás ninguno? Entonces, esta noción de masculinidad que se basa en el poder sobre los otros y en la distancia entre ella y lo femenino, justifica el abuso de poder sobre todo aquel que se percibe como un obstáculo para hallar la meta que se busca. Entonces, la consecuencia de este tipo de actitud resulta en lo que Birkenland dice, y cito, bueno, voy a traducirlo, en un individualismo competitivo, en el chauvinismo, en una manera de ver la vida de una manera instrumental, en las jerarquías y en la adicción al poder. La asociación de lo femenino con la naturaleza se expresa repetidamente en la obra de las dos y refleja un mensaje muy similar al ecofeminismo contemporáneo. Greta Gart explica la premisa básica del ecofeminismo y esta, cito, consiste en la ideología que autoriza opresiones como las opresiones basadas en la raza, la clase, el género, la sexualidad, las capacidades físicas y la especie, asegura que dicha ideología es la misma ideología que sanciona la opresión de la naturaleza, argumentando que ningún intento de liberar a las mujeres o a cualquier otro grupo que está oprimido tendrá éxito sin un intento igual de liberar a la naturaleza. Su fundamento teórico se basa en un sentido del yo expresado más comúnmente por las mujeres y varios otros grupos no dominantes, un yo que está interconectado con toda la vida. En la pintura de Forner, la asociación de la mujer y la naturaleza, en especial la madre tierra, es evidente. Forner ya había elaborado esto anteriormente a la serie de España y aquí personifica a la diosa Ceres, la madre de la madre tierra, como una campesina con un manojo de trigo y un ambiente abundante, lleno de flores y cosechas. Sin embargo, en la serie de España el contraste no puede ser más grande. El ambiente lleno de vida bajo el cuidado de la diosa madre de pinturas anteriores es completamente reemplazado por un ambiente de devastación, seco, donde no crece nada, etc. Si observamos esta tela nuevamente, la mano femenina, mutilada, que Forner ubica aquí a la derecha, sostiene desafiante un manojo de trigo. Esto parece ilustrar las líneas del poema 14, donde Conde pregunta, cito, ¿No sentisteis el dolor del trigo como olor de senos calientes en medio de la tarde doblada? Las heridas sangrantes en los cuerpos de las protagonistas de la victoria, o en esta que no tiene título, o en esta que está titulada, claro, de luna, recuerdan la imagen de un Cristo sacrificado, al igual que presentan estrechos paralelos con las líneas del poema 2, en la cual la poeta exclama, A partir del motivo de la madre como Cristo crucificado, la voz poeta condena y rechaza la voluntad del padre de sacrificar a su hijo. Tanto Conde como Forner invierten la imaginería patriarcal religiosa tradicional y subvierten el papel subordinado que la mujer ocupa en este. El trigo, como vimos anteriormente, es uno de los símbolos asociados a Deméter y a Ceres, las diosas riegas y romana de la agricultura. La madre tierra asociada a los ciclos de renovación natural. Y no sé si ustedes se acuerdan de la mitología, pero Deméter es ante todo madre, y su amor hacia su hija Perséfone, que fue capturada por Hades, le hace enfrentarse a Zeus, el padre por excelencia, enfrentarse al patriarcado. Cuando la madre y la hija están separadas, nada crece en la naturaleza, todo es un páramo. De esta misma forma, con el sistema de valores asociado a lo femenino, es menospreciado y reemplazado por un sistema de valores basado en el individualismo y en la conquista del otro, la humanidad y toda la vida en la tierra es amenazada. De aquí que los paisajes, tanto en las pinturas como en los poemas, se caractericen por esta tierra seca, por los árboles truncados y sin hojas. La figura materna ligada a la naturaleza y a la ética del cuidado, que se asocia con ella, se presentan en esta serie de pinturas y en el poemario, como la única alternativa para la supervivencia de la humanidad y del planeta. La ética del cuidado, directamente asociada a las mujeres y a la figura de la madre, considera el cuidado dentro de la llamada ontología relacional, en mi relación con el otro, la cual reemplaza la actitud distintiva entre yo y otro, sujeto y objeto, con una imagen interactiva de subjetividad moral. La ética del cuidado, a diferencia del individualismo patriarcal, enfatiza la interdependencia, las relaciones, la vulnerabilidad, la responsabilidad, la confianza, y al hacer esto, destaca la importancia del cuidado en la sociedad, ya que sin cuidado no hay sociedad. La omnipresencia del respeto hacia la maternidad y la apelación a las madres en los poemas inspira a las mujeres a proteger sus hijos de las atrocidades de la guerra. De esta forma, el reconocimiento de los derechos y deberes de la mujer como madre contribuye a la movilización de las mujeres durante este periodo bélico. La maternidad impone la obligación de resistir y enfrentarse a la guerra, de denunciarla y de combatirla. Entonces Conde cambia este enfoque de la figura materna como un ente pasivo, como la virgen, aceptando este destino de sacrificio, entregado a su función reproductora, y la cambia en una figura fuerte y activa, como la de Deméter, capaz de enfrentarse al patriarcado para defender a sus hijos. En los poemas de A los niños muertos por la guerra, que es la última parte del poemario Mientras los hombres mueren, la poeta exige justicia en nombre de estos seres considerados frágiles e inocentes. Entonces aquí les pregunta, ¿no siente el plomo piedad de estos hombros de leche rosada, de estas sangrecitas dulces, de estas pieles de labios? Ningún aviador enemigo, recuerden que la muerte venía por el cielo con estos aviones negros. Ningún aviador enemigo tiene niñitos que levanten sus manos al viento de las hélices. No, el enemigo no parece padre y acaso es huérfano también. Entonces el enemigo, el hombre embajador de la muerte, al rechazar la ontología relacional inherente a la ética del cuidado, no es padre ni hijo, sino un ente individualista incapaz de establecer vínculos con otros. La consecuencia de esto es la destrucción de la especie y la incapacidad de generar vida y de asegurar un futuro viable para toda la humanidad. La madre de estos poemas es incapaz de proteger a sus hijos y descorazonada comparte su desesperación con el lector. Al igual que las madres desesperadas de Conde, las madres de Forner muestran su dolor y enajenación al no poder proteger a sus hijos. Entonces, en esta pintura, no sé si se ve bien, voy a tratar de acercarme, no sé si ustedes ven que el niño está dentro de la ropa de la mamá, de la madre. Aquí se ve el pie, la manita y la cabeza. Y la madre, obviamente el niño ya está muerto, aunque ella ha intentado protegerlo. Y toda esta figura está rodeada de muerte y de devastación. La tierra, en esta tela que se llama Mujeres del Mundo, la tierra devastada se puebla de mardes dolientes intentando por un lado proteger a sus hijos, pero como ven ustedes aquí otra vez los hijos ya están muertos. Aquí hay pechos llenos de leche, pero sin niños para poder amamantar. Y por el otro, permanece la esperanza de la vida en la tierra. Y no sé si recuerdan la otra pintura donde la mano vacía todavía mantenía ese manojo de trigo. Aquí vemos lo mismo, otra madre sosteniendo esta esperanza de vida en la tierra. Las telas de Forner expresan visualmente lo que el poema 21 describe, unánimes todas las madres visten sus crespones nocturnos, apretadas de martirio, las madres se miran los cuerpos, las manos y los ojos deshabitados. La actitud contestataria en estos poemas también se expresa directamente, al dirigirse directamente a las mujeres, para pedirles que utilicen su capacidad de generar vida para terminar las guerras y rehúsen parir hijos para que éstos sean sacrificados en pos de un orden social responsable de la aniquilación de la humanidad y de la naturaleza. Como señala Rosenthal, la visión de Conde para poner fin al conflicto bélico se relaciona con la mujer que se apodera de su cuerpo para impedir la continuidad de lo que Conde llama la vida para la muerte durante la guerra, en una posición antitética a la regeneración. Entonces aquí, al negarse a obedecer el destino biológico que le exige el patriarcado de producir hijos para la guerra, la madre en estos poemas utiliza el mismo argumento biológico utilizado para mantenerla restringida en el ámbito doméstico y sometida a la autoridad del padre y lo subvierte transformándolo en un arma de protesta y resistencia que se esgrime contra el sistema desde el mismo espacio de la contienda. Entonces aquí le dice a las otras mujeres, mujeres que vais de luto porque el odio os trajo la muerte a vuestro regazo, negaos a concebir hijos mientras los hombres no borren la guerra del mundo. Negaos a parir al hombre que mañana matará al hombre hijo de tu hermana, a la mujer que parirá otro hombre para que mate a tu hermano. La exhortación que hace la voz poética a negarse a parir hijos para la guerra surge de la desesperación ante la destrucción de la vida expresada repetidamente a partir de imágenes de pechos secos y vientres vacíos. En las pinturas de Forner el dolor también ha literalmente vaciado los cuerpos que anteriormente estaban vivos y los ha transformado en carcasas mutiladas. Entonces, por ejemplo, en claro de luna el cuerpo vacío mutilado de la madre intenta en vano proteger a su hijo muerto mientras que trata de quitarse la estaca clavada en su pecho. La tensión que se establece entre la cabeza de este hijo que está muerto, el cuerpo mutilado colgando y los miembros mutilados del árbol apuntan a este ciclo cerrado de parir para la muerte, parir para la destrucción. Y este ciclo que justamente rechaza Conde. Entonces, como hemos visto en esta presentación realmente llama la atención las estrechas similitudes que hay entre la pintura de Forner y los poemas de este poemario de Conde. A partir de su arte, Conde y Forner expresan una visión ginocéntrica, alternativa al androcentrismo jerárquico y excluyente de la muerte patriarcal. En sus obras, la poeta y la pintora muestran las capacidades fundamentales de la mujer y el camino al cual ésta puede dejar el espacio de silencio y pasividad que les asigna el patriarcado. Y a la vez la ubican a la mujer en la primera fila del frente de batalla. Al hacerlo, ofrecen una nueva interpretación de la escritura y de la pintura de mujeres durante un periodo histórico que a menudo se ha interpretado a través de la voz y de la mirada masculina. Ya he terminado y si tienen preguntas o aclaraciones, muchísimas gracias. Bueno, un fuerte aplauso para Alex, muchas gracias. Qué presentación tan buena y tan enriquecedora. Y bueno, pues abro... Y lamentablemente tan relevante porque como estamos... Y tan de actualidad, efectivamente. Sí, eso es. Pues abro el micrófono para comentarios, preguntas, lo que quieran. No sean tímidas. Yo tengo una pregunta, ¿no? Y a lo mejor cuando tú quieras. Bueno, gracias. Pues gracias por presentar todo. A mí me encanta poner literatura y texto justo a la hora de imágenes y de arte porque yo soy muy de arte y luego creo que en las clases sobre todo ayuda a los estudiantes a ver, a analizar un poco mejor cuando tengan pues un aspecto visual para acompañar algo como un poema difícil, Así que me ha encantado esas justificaciones. Quiero saber, y quizás por ignorancia porque no sé tanto de la biografía ni la obra de Conde porque no enseñó la poesía, estudió la poesía, pero quería saber si realmente había cierto conocimiento de lo uno o otro de esas obras o se comunicaron mientras estaban pues escribiendo o pintando tales obras sobre la guerra. Entonces, a lo mejor lo has explicado al principio pero no me acuerdo y no sabía al observar las semejanzas que has notado si realmente estaban conscientes a la vez en el momento de crear sus obras de lo que estaba haciendo el otro. ¿Tiene sentido o no? Mira, no porque en ese, bueno, vamos a ver, esta pregunta tiene como dos partes, por un lado la vanguardia española estuvo siempre muy en contacto con la vanguardia argentina, por ejemplo, si tú piensas en Jorge Luis Borges, Nora Borges, Victorio Campo, por ejemplo, Borges, tanto Jorge Luis Borges y Nora Borges estuvieron en España con los poesías ultraístas, entre ellos el marido de Conde, ¿no es cierto? Esa Ortega, Zed con Victoria, o sea, que esa, digamos, intercambio de ideas estaba presente. Ahora bien, el poemario se escribió al mismo tiempo que Forner estaba pintando sus pinturas, o sea, que todavía no había sido pintado, pero compartían obviamente la afinidad hacia los ideales democráticos de la república, como mencionaba anteriormente, Forner, si bien no vivía en Valencia, su familia era valenciana y muchos de familiares y conocidos de allí perecieron en la contienda y Carmen Conde vivía en Valencia, o sea, que hay muchos puntos de contacto en cuanto a la biografía, pero por eso llama muchísimo la atención, ¿no es cierto? Ahora bien, la perspectiva femenina se ve presente en las dos, ¿no? O sea, esta asociación de lo masculino y de los valores de jerarquía, opresión, etcétera, están muy presentes en las dos obras. Ya, bueno, es fascinante, gracias. No, de nada, gracias a ti. Gracias a las dos, ¿más preguntas? Una cosa que quería mencionar es que Conde perdió un niño, una hija, ¿no? Eso antes de esta serie. O sea, que para ella la maternidad y la pérdida del hijo era personalmente, ¿no? Fue un trauma muy grande, ella nunca más pudo tener hijos. Entonces, el tema de la maternidad y del hombre, ¿no? Que utiliza el hijo para sacrificarlos en estos conflictos bélicos que quieren conquistar a otros y en los cuales la mujer no tiene nada que decir sino producir más hijos para que los maten. Era muy personal, no solamente a nivel de España como país y de España, ¿sí? De su familia, de sus amigos y sus ideales democráticos, sino a su experiencia, ¿no? Que no pudo ser madre. Entonces, ese rebelarse, ¿no? En contra de esta matanza, ¿no? Cuando ella no pudo tener a su hijo, ¿no? O sea, es interesante. Ángela, creo que querías intervenir. Sí, tengo, no sé si es una pregunta, pero una curiosidad porque he enseñado antes estos poemas de Carmen Conde en mi clase y creo que el tema de la poesía en prosa siempre sale, ¿no? Porque los estudiantes a veces no han tenido ese contacto con la poesía en prosa y no sé si hay como una tradición de escribir poesía en prosa entre Conde y otras escritoras españoles. Es algo único también de su obra y aunque conozco muy bien Carmen Conde de lo de Raquel Forner y sus pinturas, ¿no? Entonces, es muy interesante ver esta juxtaposición de cuadros que me parecen muy surrealistas, muy vanguardistas. Sí, bueno, en realidad, pero en realidad, sí, más que surrealistas son muy simbólicos, ¿no es cierto? Y están utilizando mucho de, porque esto es lo que hace el arte de mujeres en general, ¿no? Maruja Mayo hace lo mismo, Ángeles Santos, o sea, que utilizan imágenes de la mitología patriarcal, por ejemplo, el Panteón de Dioses griegos y utilizan, por ejemplo, las diosas como figuras que se presentan como alternativas y oponiéndose, ¿no? A la ideología del sistema patriarcal. O, por ejemplo, la imagen del Cristo sacrificado alude, uno inmediatamente piensa en la Virgen María y en la figura de la piedad, la Virgen resignada con su hijo, ¿no es cierto? que sigue obediente al mandato de Dios de engendrar a su hijo para que lo sacrifiquen y aquí conde al contrario, está mostrando que la mujer, les está pidiendo a las mujeres que no tengan hijos y que se resistan a este mandato del patriarcal y del padre a que maten a sus hijos. O sea, que lo que hacen es que están tomando estos símbolos y los revierten, ¿no? los revierten y los usan en contra del sistema que generó en primer lugar estos símbolos. Muchas gracias. ¿Más preguntas para Alec? ¿Patricia, alguna pregunta? No te escucho. Pues, a ver. Da igual, da igual, te estaba haciendo... Ahí está, ahí está, ahí está. No, la verdad me encantó. Realmente, para seguir escuchando estas charlas, hoy corrí mi trabajo para poder estar y la verdad, muy, muy enriquecedora. No, a mí me parece interesante porque hace poco hubo una retrospectiva en Buenos Aires sobre Forner y ahora se está como revalorando, redescubriendo, ¿no? Como siempre, las mujeres las descubren como medio siglo más tarde. Ha habido exposiciones de Nora Borges y de Raquel Forner, etcétera, y todas tienen muchos puntos en común con España, con la vanguardia española. Entonces, por eso pensaba que sí, que es interesante también para, desde el punto de vista argentino, de ver estas conexiones. Adelante. No, a mí me parece muy interesante que actual es este mismo planteo, porque la juventud ahora, creo que mundialmente en Argentina también pasa, que se replantea mucho el hecho de no tener hijos, los jóvenes, o tener uno como mucho, o no tener, para no, para romper un poco ese esquema de la violencia en el mundo, el hambre en el mundo, como que existe la misma visión, pero como que se ha internalizado, ¿no? Y se ha generalizado. Y no solamente las guerras, no solamente las guerras, Fernanda, sí, muy bien notado, pero no solamente las guerras, sino también el hecatombe climático. No, claro. A mí lo que siempre me llamó la atención de las poetas de esta generación y de las pintoras de esta generación es que se anticipan las teorías feministas de la actualidad, el ecofeminismo, por ejemplo, justamente ya viene llamando la atención sobre que la mentalidad de esta que menosprecia la ética del cuidado. Por ejemplo, cuando Manuel Levinas, este filósofo, habla de la ética del cuidado, ¿de qué está hablando? La ética del cuidado es algo que necesita la sociedad para sobrevivir, ¿no? Pero, por ejemplo, en la sociedad, ¿quiénes están a cargo de la ética del cuidado? Las madres, que cuidan de los hijos, las mujeres. Pero ese trabajo no está remunerado económicamente. No. Entonces, esto muestra un sistema de valores que no valora la ética del cuidado, el cuidado al otro, el cuidado a la naturaleza. Entonces, mientras el sistema de valores patriarcal ignore la importancia de todos estos valores relacionales con el otro y no oposicionales y jerárquicos, no va a haber un cambio positivo. Entonces, claro, este negarse a parir hijos para que tengan que enfrentar esta hecatombe, ¿no? Tanto climática como de guerras interminables, exclusiones por género, por pensamiento. Sí, es increíble. Es que, en definitiva, este valor no se ve hasta que la mujer se corre y no participa. entonces no hay nadie que naga ese aporte de cuidado, entonces ahí es como que el sistema o el mundo o los hombres, los masculinos dicen, ah, pero ¿cómo? ¿Qué pasa acá? Pero lo sienten como que... Se valora. Claro. No sé si ni siquiera te valoran, es como que... No sé. ¿Y por qué no? Como que es una obligación, ¿no es cierto? Tanto parir hijos como cuidar del otro, mientras que la obligación del hombre es estar en el espacio de la cultura, conquistar, subir, sus... Sí, esto es lo que mencionaba Agar, ¿no? Ver la vida como una persecución de objetivos y eliminar a todo el que se me opone para alcanzar mi objetivo, que va en... posición completa, ¿no? De la ética del cuidado, que es justamente esta relación horizontal, ¿no? Ahora sí. Claro. Extremadamente actual, lamentablemente, es extremadamente actual. Sí. Muy bien, más... Perdón, perdón, sigue, sigue. No, no, creo que un poco, no sé si forzadamente, pero me parece interesante que... Porque ahora se ven, por ejemplo, en el cine, se toma toda la mitología, todas las mujeres poderosas, tanto en el cómic, por ejemplo, todas las super heroínas, super heroínas, en donde ahora son ellas las que deciden, se imponen, es como que hay, se trata de hacer un cambio, ¿no? De esa cosa pasiva a un protagonismo, es como que se está haciendo como una cuña, ¿no? aunque no se logra todavía. Yo tengo una... Ya, no, lo que pasa es que, como todo, el poder nunca se deja voluntariamente, entonces... claro. Nadie, nadie va, ya ves en las elecciones de este país lo que pasó, ¿no? Este país que se suponía era uno de los que había abrazado la liberación femenina, no puede votar a una mujer que se presenta, o sea, no puede, y lo que atrajo, por ejemplo, el resultado de esta elección es esta visión hipermasculina, ¿sí? Que justamente representa todo lo que está criticando Conde y Forner y el feminismo en general, ¿no? Esa idea de que lo masculino es lo fuerte y lo seguro, lo que da un marco ¿no? a futuro y la emocionalidad, digamos, el hogar, el cuidado, pero el poder, la fuerza y la idea de futuro para la comunidad todavía está manejada por el hombre, ¿no? Por el masculino. Bien, lamentablemente sí. ¿No? Como que es más seguro la dirección en un hombre que en una mujer cuando no es así justamente. Bien, no, al contrario. Al contrario. Y yo con esa conversación lo que creo que lo que pasa es que no hemos incluido el tema de la masculinidad completamente y yo hablo como yo, mi tesis es sobre el discurso de la masculinidad y yo tuve infinidad de problemas con mi tesis por todos los frentes, desde el feminismo, desde la historia, desde la crítica literaria, desde todos los frentes y por ejemplo cuando llegué a los Estados Unidos decidí un poco publicar menos sobre el tema de mi tesis y irme más hacia estudios de las mujeres, de una mujer en concreto. O sea, que yo creo que también estamos viviendo unos tiempos donde una masculinera muy agresiva otra vez está volviendo porque también desde nuestro feminismo no ha habido un espacio para esa conversación entre nosotras y también hacia los chicos. porque por ejemplo hay algo muy interesante que pasa en los estudios de género que sí que hay muchos hombres que hacen estudios sobre mujeres pero no hay tantos hombres que hacen estudios sobre la masculinidad es un grupo muy pequeño y es un grupo muy pequeño y que ha tenido problemas para crecer por muchas cosas. Entonces yo creo que nosotras todo lo que estamos planteando lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo también hay que darle un sentido desde el mundo del género esta respuesta tan agresiva que hay no es porque sí es porque hay un problema de fondo mucho más serio y yo por ejemplo ahora desde Feministas Unidas como afrontar todo lo que va a venir encima para por ejemplo la Academia de los Estados Unidos o también nosotros estamos muy enfocadas hacia Latinoamérica lo que está pasando en Argentina entonces no sé son pensamientos en alto pero que es un tema mucho más complejo y que yo creo que a lo mejor hay que empezar a pensar si tenemos que mirar el mundo de la construcción de la masculinidad no de otra manera sino empezar a hablarlo y empezar a integrarlo y empezar a tener conversaciones porque también estas mujeres que nos ha traído y Alejandra aquí a la presentación han sido olvidadas fueron olvidadas tanto por ellas mismas y su grupo de mujeres como después por todas las cosas que pasaron en España o sea todo esto es mucho más complejo y yo creo que para mí al menos desde mi punto de vista yo ya estoy harta de estar siempre redescubriendo mujeres ¿sabes? cuando nunca se han ido ¿no? como Nuria Kateville ha mencionado o sea aquí pasa algo algo más y estamos viéndolo que vamos a tener que afrontarlo por las cosas que están pasando pero lo que digo son pensamientos en alto que vienen mucho por la actualidad que tiene la presentación de Alejandra hoy mira es interesante lo que mencionas porque cuando yo la entrevisté a Rebeca Traister que es una escritora feminista muy conocida ¿no? y ella tiene un libro bueno hablaba de el Me Too Movement ¿no? el movimiento Me Too que surgió aquí hace unos años como respuesta a todas las noticias de acoso sexuales y decía y ella me decía ya vas a ver lo que va a venir la reacción que va a venir no te la imaginas o sea ella me lo decía ya hace cuatro años va a venir una reacción de los hombres tremenda entonces este resurgimiento ¿no? de esta masculinidad hiper masculina agresiva es en reacción de que la mujer empezó a plantar cara a los abusos y a decir basta y esto es lo que está pasando ¿no? que claro a nadie le gusta no les gusta perder el poder y no va a ser fácil pero creo que tenés razón creo que también en parte las mismas mujeres tienen la culpa porque cuando uno educa al hombre lo educa con valores completamente diferentes a las mujeres entonces uno va perpetuando ¿no? la misma la misma manera de educar a los hijos diferentes que que las hijas ¿no? se perpetúan estos valores completamente de acuerdo más comentarios a lo mejor un poco más más esperanzadores que el mío no aquí en la Argentina se ve un cambio de la apertura de género y se ha establecido la charla y hasta desde el punto de vista legal el matrimonio igualitario cantidad de cosas y de apertura se ve una diferencia una una situación más de igualdad incluso de charla en los en los jóvenes pero jóvenes jóvenes ¿no? o sea 25 para abajo los hombres de 30 35 para arriba están totalmente influenciados con la idea de ese del patriarcado sin duda y están totalmente perdidos o sea están totalmente desubicados intentan tener una amplitud hacia esa idea del feminismo de poner límite de las mujeres pero están perdidos no saben qué hacer y está bueno tu idea de charlarlo ¿no? de plantear esa conversación que no se tiene en general no se tiene todos los jóvenes claro sí porque en general como comentaba Ana que como le pasó con su tesis la gente no quiere comenzar o sea se sienten personalmente agredidos pero bueno siempre hay que mantener la esperanza hay que como hace forner en sus telas hay que hay que seguir manteniendo el manojo de trigo en la mano esperando que en algún momento crezca eso es y yo creo que es una si no hay más preguntas una preciosa manera de terminar yo creo nuestro encuentro con con Alec con terminar los encuentros de este fructífero año 2024 y y nada daros las gracias a todas por habernos acompañado esta mañana aquí un poco fresquita por Nueva York y nada yo os invito pues si estáis en MLA en la conferencia que vengáis a nuestro evento que desde antes de la pandemia no hacíamos nada entonces prometemos que nos lo vamos a pasar bien seguro que los precios de todo lo que va a haber en el hotel son carísimos seguro que también pero al menos vamos a tener un momento para estar juntas juntos juntes y bueno pues 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 seguir con poniendo esperanza en en nuestro día a día y con esto muchas gracias voy a parar la la grabación gracias por acompañarnos hoy bueno muchas gracias gracias a vos gracias a ustedes gracias Gracias.